Wowza, ¡viajamos! ¡Hola a todos! Bienvenido a Wowza, ¡viajamos! Es el segundo episodio de nuestro programa. Hoy estamos en un mercado tradicional que está muy cerca de la universidad. ¡Mercado de NONMOO! ¡Mercado de NONMOO! ¡Mercado de NONMOO! ¡Mercado de NONMOO! Es una comida que es de la cultura china, se llama salapao, se parece muy delicioso y voy a probarlo. Oler bien, dulce, suave, muy delicioso, hay soya, no, 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 no. No, 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 no. Y yo soy Naolin y este postre se llama se llama Loc Chong si es un postre de lentez a mi me gusta el postre mucho Vamos a ver, espera, 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 esta hacienda, esta hacienda, cuando veo esta hacienda, tengo una experiencia que no puedo olvidarla Hace dos años, cuando era en Bashi Rato, venía con Ken, había una noche, mis amigas y yo cenamos juntos, yo comí mucho, después paseamos y fuimos a esta tienda En ese tiempo, no sentí bien, porque tuve colico, desafortunadamente, vomité delante de esta tienda ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy triste Verá, compras muchas cosas ¿Qué son? Tengo chalapao, frijoles de colimumi, jaleas y ya para hoy, este en mercado hay muchos puestos Hay varios puestos, puestos de comida, bebidas, petajas, sierno, pollos y las comidas son muy baratas Sí, y recomendamos que les pudieras venir a las 5 y media o después la puesta del sol ¿Por qué? Porque este mercado empieza aproximadamente a las 4, pero hace mucho calor Sí, y para hoy, este episodio terminamos ¡Chao! ¡Gracias para ver este vlog! ¡Chao!